Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy vamos a jugar Escribirse porque por fin ya salió el Titan Clockman. Estoy acá con los suscriptores que me están apoyando, miren nada más. Muy contentos están Bruno, Emo, Freddy, Theory, Megamet. Hay mucha gente chicos que me está apoyando, estoy muy contento. Y pues vamos a ver por acá en el quest. Yo ya lo activé por acá, a ver, no olviden activar el quest acá. Y lo primero que tenemos que hacer en este quest es buscar el Titan Clockman, no, cualquier Titan, buscar el cañón del Titan Clockman. Luego tenemos que buscar su núcleo, la core, luego el reloj largo y luego el pequeño. Así que empezamos con estos cuatro objetos y aquí están bailando mis amigos, miren nada más. Y ahora vámonos a ir al nuevo mapa que está mega genial. Y pues para encontrarlo amigos míos tenemos que darle por acá y aquí está chicos, miren, voilà. Está mega genial porque está muy realista, esperamos que cargue. Y pues por aquí aparecemos ya nada más, miren, me voy a convertir ahora en el Titan, no, en el helicóptero este de acá, vale. Y ahora que estamos por acá tenemos que volar, a ver, por acá saltamos un saltito y luego volamos. Y tenemos que irnos por este lado, miren, justo por el lado ovalado. Nos vamos por acá y luego tenemos que irnos hacia el Big Ben que está en esta parte, ¿lo ven? Está todo mega realista chicos, mega increíble. Y por acá ahora vamos a tener que bajarnos, justo en el Big Ben bajamos, aterrizamos por acá y nos convertimos en uno normalito. A ver, me voy a convertir en la chica Speaker Woman que está por acá, ¿vale? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó chicos? No pude convertirme en Speaker Woman, a ver, aquí está, aquí está. Se me estaba buggeando parece, a ver, por aquí está ya mega genial, ¿vale? Y ahora sí, vámonos corriendo por acá porque por aquí encontramos el primer objeto, a ver, por aquí no quiere saltar. Voy a saltar un salto épico creo, por aquí está, ¿vale? Y acá chicos, debajo del puente encontramos el primer objeto, miren nada más. Ahí ya todos los suscriptores vienen, por aquí está chicos, miren, ahora sí. Le damos un saltito por acá, a ver, nos alejamos un poco y saltamos directo para allá. Ok, vale, ahora que hemos saltado aquí está ya para interactuar con el reloj. Algunos me han dicho que no funciona cuando recogen esto, pero chicos, tengo una solución. Si no les funciona así a la primera y observan acá que no está recogido, pues se convierten en el titán, en el cameraman normal y lo intentan de nuevo. Así sí va a funcionar, le 100% seguro. Tienen que fijarse que acá les cuente. A mí ya me lo recogió hace un momento, así que ahora sí nos vamos a ir por el núcleo, chicos. Aquí están mis compañeros que me van a ayudar. Y muy bien, chicos, ya que hemos encontrado el cañón, ahora vamos a irnos por la core o el núcleo. Y pues esa está por acá, vamos a ir corriendo por acá. Salimos hasta la parte de afuera con los compañeros. Y esto tiene algo especial, chicos, porque aparece aproximadamente cada 15 minutos. Por aquí tenemos que subirnos a la parte más alta del Big Ben. A ver, por aquí está, muy bien, vale. Ahora me voy a convertir, chicos, en un volador, ok. Nos convertimos en un volador. Aquí están ya nuestros compañeros acompañándonos. Y ahora sí, chicos, subimos a la parte más alta del Big Ben. Por aquí está. Saltamos, vale. Seguimos volando. Por acá nos bajamos de nuevo. Y otro brinquito por acá, mega rápido. A ver, no quiere saltar mi parlantito, ok. Vale, acá saltamos. Y por aquí arriba, chicos, justo acá va a aparecer el núcleo del Titán Clockman. Solo tenemos que esperar. Por ejemplo, me he dado cuenta que aparece, ahorita acá son las 12 y 9 del día. Entonces va a aparecer a las 12 y 15, 12 y 30, 12 y 45. Cada 15 minutos, si no me equivoco. Y solo aparece durante un minuto. Va a sonar la alarma, va a sonar las campanas y ahí va a aparecer, ok. Esperamos, así que entonces vamos a esperar tranquilitos. Por acá ya me convertí. Están por acá mis compañeros hablando. Y esperamos ahora que el reloj suene. Muy bien, chicos, miren. Son 12 y 12 y ya suena la campana, como pueden escuchar. Bueno, entonces aparece cada 10 minutos. Lo recomendable es que yo digo, chicos, que esperen a que suene la campana. Miren, apareció solito. ¿Lo ven? Ahí está, perfecto. Y ahora sí, apúrense en recogerlo. Y esta sería la segunda parte. Vale, vale, vale. Estamos por acá recogiéndolo. Y ya está, por fin se completó. Ahora vamos a irnos por la tercera pieza que sería el Fin Large Clock Engine. Así que pues vámonos para allá mega rápido. Así que para ello tenemos que teletransportarnos hacia la ciudad de Golden City. Por aquí está, vamos. Mega rápido. Y muy bien, estamos aquí ya, chicos. Así que vamos a ir a buscar esa parte. Recuerden que está por el parásito Skibidi. Así que nos vamos por este edificio pequeñito de acá de frente, ¿vale? Y por acá tenemos que seguir subiendo. A ver, voy a intentar subir por acá. Me voy a subir acá. Este puente de acá. A ver, ojalá que no me caiga. Salto de nuevo. Brinco. Y por acá seguimos volando, ¿vale? Tenemos que buscar ese edificio largo. Así que saltamos por acá. Y por aquí ya lo veo. ¿Lo ven? Ahí está, chicos. Ahí está el parlantito. Subimos un poquito por acá. Ya está. Sube poco, poco. Sube, parlante. Sube, por favor. Que no quiere subir. Ya subió. Perfecto. Por aquí subió. Ahora sí saltamos de nuevo. Y por acá está, ¿vale? Por fin, chicos. Llegamos mega rápido. Acá bajamos y nos convertimos en un nuevo normal. A ver, en este de acá. En el cameraman normalito. Aquí está. Perfecto. Y ahora sí. Me llegaron, mis amigos. Y aquí está el parásito. Lo ven, miren. Justo por aquí está el parásito. Pero ahora nosotros vamos a buscarlo por aquí atrás. Porque sería la tercera parte. Ahí está el parásito, como pueden ver. Y aquí atrás vamos a encontrar el reloj este. Mirenlo, chicos. Estaba bien escondido. Yo pensé que estaba en el tercer mapa. Pero está en el segundo. Así que lo recogemos. Y nos damos cuenta de que ya va a recogerse. Perfecto. Se completó. Y ahora solo falta el último. Que sería el reloj pequeño. Y muy bien. Para encontrar la última parte. Nos regresamos otra vez al comienzo. Así que por aquí está. A Golden City nada más igual. Vale, chicos. Y por acá esperamos que cargue esto. Y vamos a convertirme. Voy a convertir en uno rápido. Que sería este de acá. Ustedes pueden convertirse en cualquiera. Y pues por aquí está. Tenemos que irnos por acá. Miren, a ver. Nos vamos por aquí atrás. Por esta parte de acá nada más. Y por aquí nos vamos hacia la izquierda. A ver. Creo que con este podemos desaparecer. Vale. Sí, miren. Por aquí estamos. Y luego giramos a la izquierda. Y tenemos que irnos de frente. Por este edificio, chicos. Ya solo falta un poquitín para encontrarlo. Ahora nos convertimos en la chica. Speakerman. Bueno, no. Speakerman sería, ¿no? Aquí está. Activamos el salto sónico. Y por aquí saltamos mega rápido. Un clic, dos clic. Ay, no quiere saltar. Aquí está. Ay, no quiere saltar doble. ¿Qué pasó con esta chica? No quiere, miren. No quiere saltar. Está flojilla. Vamos a ver por acá. Intentamos saltar. Se puede volar también. Pero vamos a ver. Porque no quiere saltar. Chicos, yo quería hacerlo en la primera. Y miren, está floja. No quiere saltar. Vale, a ver. Por aquí está. Y saltamos de nuevo. Otro salto más. Y ya está. Entramos aquí. Ay, no puede ser. Me está trolleando. Me está trolleando, chicos. El Speakerman. Aquí está. Por fin. Y nos metemos aquí adentro. Vale. Aquí está. Y aquí adentro debemos buscar. Porque aquí encontramos esto, chicos. Miren. Wow. Sería el último reloj pequeñito. Lo capturamos. Aquí está. Y por fin, chicos. Encontramos y tenemos al Titán Clockman. Wow. Que no me la creo. Y vamos a convertirnos por fin, chicos. En este compañero que está. Hola, chicos. Miren. Que está mega realista. Y puede volar. A ver. Puede acá. Creo que no puede volar. Aún no tiene habilidades, chicos. Pero bueno. Salta mega alto. Por aquí está. A ver. Por aquí. Aquí nos vamos. Por aquí está, chicos. Y miren. Aún falta agregarle las habilidades. Parece que no han podido solucionar el problema que les comenté en el video anterior. Y pues está mega genial, chicos. Miren. Ahí vienen los demás compañeros a despedirse junto conmigo. Gracias por todo el apoyo, chicos. Bruno, Subgodly, Freddy, Theory y Emo, chicos. Gracias por todo el apoyo. Espero que les haya gustado el video a todos. Y pues nos vemos a la próxima. Bye, bye. Woohoo. Woohoo.